Hoy cambia nuestras cosas de lugar La mesa, la tele y el sofá Y aquel viejo ropero Guarda nuestros recuerdos Veo la lluvia por el ventanal Hoy el frío recorre la ciudad Y el silencio hace rato Susurra a mi lado No encuentro donde estar Tranquilo en nuestro hogar No logro superarlo y no extrañarte más Yo quiero continuar Y todo me hace recordarte No tengo tus besos No tengo tu risa No tengo tu abrazo Que me tranquiliza No tengo tu calma Se fue tu mirada Que me dices todo Sin decirme nada Sin decirme nada Salgo solo, me voy a caminar Porque bueno pa' desestresar Y veo en todos lados Tantos enamorados Hoy me siento al pensar en el cordón Como cuesta entender que terminó Es difícil ser fuerte Cuando el corazón siente No encuentro donde estar Tranquilo en nuestro hogar No logro superarlo y no extrañarte más Yo quiero continuar Y todo me hace recordarte No tengo tus besos No tengo tus besos No tengo tu risa No tengo tu abrazo Que me tranquiliza No tengo tu calma Se fue tu mirada Que me dices todo Sin decirme nada Sin decirme nada No tengo tus besos No tengo tu risa No tengo tu abrazo Que me tranquiliza No tengo tu calma No tengo tu calma Se fue tu mirada Que me dices todo Sin decirme nada 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 Las gracias La gracias Gracias.